Es amor cuando me veo en tus ojos Es amor cuando mostramos los enojos Es amor cuando leemos en la cama O discutimos en la sala Es amor cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor vivir lo dulce y el dolor Es amor cuando besamos sin temor Es amor cuando te cuento mis anhelos Y acompaño tus desvelos Es amor también las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos Es amor cuando te cuento mis anhelos Es amor cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor también las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos Y ya no importa quién tiene la razón Muchas gracias Bienvenido Matías Bahillo Y Julián Brenlier Julio Santillán en guitarra y arreglos Aplausos Aplausos No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus manos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré Fueron tus manos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz O a lo mejor la impaciencia No sé si me enamoré De tanto esperar Ay, tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si 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 me enamoré y que has hecho de los besos que te di y que excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda es la razón de mi pasión y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de tu gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios y te llevo en mi recuerdo y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios junto a Dios porque tenía ganas de respetar la forma que me gustó darle el orden que me gustó darle Chico Noir Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace un tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi memoria Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primaveras que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no lo quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmelo olvidar llorando sin podérmelo olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no lo quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo muchas gracias muchas gracias y si encontraste en mi pasado y si encontraste en mi pasado una razón una razón para olvidarme o para quererme pides olvido pides cariño si te conviene no llames corazón no llames corazón lo que tú tienes de mi pasado de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tener debe tener ser fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme pides olvido ay pides cariño si te conviene no llames corazón lo que tú tú tienes de mi pasado de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tener ser fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luisa Anastasio Federico Yolan Maite Unzurunzaga Clement Sili voy a invitar a mi gran amigo de muchos 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 años el señor pianista maravilloso Emiliano Figa Reynoso como yo te amé jamás ni en sueños lo podrás imaginar fue una hermosa forma de sentir de vivir de morir y a tus sombras seguir así yo te amé como yo te amé ni en sueños lo podrás imaginar todo el tiempo te pertenecí ilusionó sentir que no fuera por ti así es como te amé como yo te amé por poco mucho tiempo que me quede por vivir es verbo que jamás podré volver a repetir comprendo comprendo que fue una exageración lo que yo te amé como yo te amé no creo que algún día lo puedas entender tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber para así saber cuánto yo te amé como yo te amé como yo te amé por poco mucho tiempo que me quedé por vivir es verbo es verbo que jamás podré volver a repetir comprendo que fue una exageración lo que yo te amé como yo te amé no creo no creo que algún día lo puedes entender tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber cuánto yo te amé muchas gracias Emiliano Figa Reynoso bien y por un segundo los vamos a sacar del bolero nos vamos a ir a una samba que está en mi primer disco el disco se llama Flor de Otoño está afuera si lo quieren comprar porque el segundo disco ya saben está en plataformas digitales y no está en formato físico pero afuera está el primer disco si tienen ganas de comprarlo y se llama La Tardecida esta samba de Eduardo Falú y el disco Flor de Otoño muy bien que lejano que estás otra vez oh tu voz donde está con el correr de los días pienso a veces que vas a volver ando diciendo tu nombre me duele la pena del atardecer el camino el camino me vuelve a llevar hay la flor del amor ardida sobre mi pecho te recuerda como una canción te llora te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón hay arroyo que sabes hablar palomita que al aire te vas cuéntale cuéntale nada más que dolida lo vuelvo a llamar quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar solitaria te vuelvo a pensar pura luz de jazmín cuando viene la nostalgia suelta el cielo su sombra otoñal solamente por amarte a veces andando me da por cantar yo sé triste que siempre te vas hay dolor de esperar ven a del enamorado que solita me vuelve a crecer en mi boca tu recuerdo de tanto cantarlo se me vuelve miel hay arroyo que sabes hablar palomita que al aire te vas cuéntale nada más que dolida lo vuelvo a llamar quiero cantar quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar muchas gracias muchas gracias que no sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces por pequeñeces y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada dime que no sucede vida que últimamente ya nos miramos los indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío sale Dios sabor a nada y reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente ya no soportarnos al vivir íntimamente dime que no sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada reflexionemos vida mía hoy nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente ya no soportarnos al vivir íntimamente dime qué nos sucede vida aquí últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada ya le dio sabor a nada ya le dio sabor a nada ya le dio matías bahillo julio santillán siempre que te pregunto qué cuándo cómo y dónde tú siempre me respondes quizás 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando contestando estás perdiendo el tiempo hay pensando hay pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás 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 estás perdiendo el tiempo hay pensando y pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás 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 Música Si pudiera expresarte como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que arrasa mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo No soy feliz Es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichosa mi bien Porque me quieres también Música Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo No soy feliz Es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichosa mi bien Porque me quieres también Y yo soy dichosa mi bien Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Y así Dejar volar a mi imaginación Allí Donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si así Soy feliz Pero cuando Te besaré Como te abrazaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te temo Te temo De los labios Me llenaré De ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Te temo Te temo Te temo De los labios Te temo Te temo Te temo De los labios Me llenaré En ti En ti Hola Buenas noches Duermen En mi jardín Las blancas azucenas Los nardos Y las rosas Mi alma Muy triste Y pesarosa A las flores Quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores Sepan Los tormentos Que me dan La vida Y si supieran Lo que estoy Sufriendo Por mis penas Llorarían También Silencio Silencio Que están Durmiendo Los nardos Y las azucenas Por mis penas No quiero Que sepan Mis penas Porque Si me ven Llorando Morirán Morirán La vida La vida La vida La vida ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán Magalí Otázar ¡Gracias! No quiero que me llames mi vida No y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te lo voy a creer Ya tú ves cómo pasa todo en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Puede que sean sinceras Pero no, no y no No, no y no No te lo voy a creer Ya tú ves cómo pasa todo en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer No, no y no No te las voy a creer Un, dos, tres, y... 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 Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado No eran para mí No eran para mí Tiraste tan deprisa Que te has equivocado Ella ni se ha enterado Ella ni se ha enterado Y en cambio se has dañado Mi pobre corazón Te equivocaste cupido Con tanto que le quería Con tanto que le quería Eres injusto conmigo Por eso te he de insultar Estúpido cupido Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado Tu tiro equivocado Me dio en el corazón Te equivocaste cupido Te equivocaste cupido Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado Tu tiro equivocado Me dio en el corazón Julián Brellier Julián Brellier Les compartimos otra vez ese amor Les agradecemos muchísimo Les agradezco muchísimo Estas fechas saben que es muy especial para mí Es un momento muy emocionante Sacar un disco siempre Es sumamente movilizante Y les agradezco que me acompañen hoy Y siempre por estar ahí Muchas gracias Gracias Es amor Cuando me veo en tus ojos Es amor Cuando mostramos Los enojos Es amor Cuando olemos Cuando olemos en la cama O discutimos en la sala Es amor Cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Es amor Es amor Hay que ser uno Hay que ser uno Para vivir de a dos Es amor 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 Cuando bailamos en el comedor Es amor Es amor Hay que ser amor Hay que ser uno Es amor 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 Es amor